Yo creo que tenemos dos trabajos en los próximos años. Uno es seguir poniendo en valor nuestros medios, seguir poniendo en valor la televisión, la radio, nuestro soporte digital, cómo se complementan entre ellos, la eficacia, la importancia de la cobertura de la pantalla grande, del brand safe que aportamos, de la eficacia, etc. Ese claramente será una de las tendencias, uno de nuestros deberes en los próximos años. Y el otro es seguir transformándonos digitalmente, seguir insistiendo en la digitalización, en la automatización, en generar nuevos segmentos de audiencia para los anunciantes, en las coberturas incrementales, en fin. Ya lo estamos haciendo, pero sin duda son las dos vías en las que tenemos que insistir en los próximos años. Y desde luego, como siempre, escuchar mucho a los clientes para saber qué necesitan y poder darles el mejor producto posible.